Bueno, sé que es el Día Mundial del Agua, la Organización para las Naciones Unidas todos los años tiene un lema que es, este año es agua para la paz, obviamente con una visión mundial del tema, porque es el Día Mundial del Agua. Nosotros lo que hacemos todos los años es también buscar alguna temática que nos ayude a reflexionar sobre la situación actual y lo que viene con el cambio climático, pero también está fresquito el Día Internacional de la Mujer. Entonces, Irrigación tiene un programa que se llama Agua y Mujer, entonces hoy está basado en ese programa, por eso es que va a haber dos exposiciones, más allá de la apertura formal por parte del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, y quien habla por parte de dos mujeres, una es Cecilia Pica, que es la directora del Interrama Caída, ingeniería agrónoma, y Marcela Andino, que es doctora en aguas y asesora en el Departamento General de Irrigación. Y después va a haber una muestra cultural, una muestra de arte visual interactivo, después veremos de qué se trata, y la idea es esa, es reflexionar acerca del agua en temas de actualidad en un día en particular, más allá de que hay que hacerlo todos los santos días. Hay mujeres que están comprometidas con el tema de verdad, muchas, muchas que son productoras agrícolas, tenemos tomeras, tenemos inspectores de cauce, tenemos gente que lucha por el agua desde lo ambiental, desde distintos lugares. Lo que hace este programa no es simplemente esto de visualizarlas, que me parece hasta medio despectivo, sino busca hacer un espacio de encuentro para que todas esas cosas que se hacen encuentren un rumbo común en las cosas que le toca hacer irrigación, o sea, es una manera de incorporar todo lo que se hace en distintos ámbitos por parte de las mujeres y concentrarlo, no de manera como que las mujeres por un lado y el hombre, sino que tenemos la misma. La idea es que ese trabajo de las mujeres se incorpore en el trabajo de irrigación. Creo que es importante, todos sabemos que el agua es fundamental para cada uno de los procesos de nuestra vida, para la producción, para la economía. Entonces, que se hagan este tipo de actividades, creo que son trascendentales y ayudan a que la población vaya concientizándose de a poco. Y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la ciudadanía en general. Nos quejamos mucho de despilfar el ruido de agua, pero ¿cuánta agua gastamos en nuestras casas? ¿Cuántas veces dejamos la canilla abierta para lavarnos los dientes? ¿Cuántas veces estamos tres horas en la ducha? ¿Cuántas veces tenemos una canilla goteando y no la arreglamos? Entonces, son esas pequeñas cosas que pasan en cada uno de los hogares y que muchas veces no se toma conciencia. Entonces, están bien estas actividades, pero también está la conciencia de cada uno, cómo cuidar el agua y más en estas épocas donde es una cosa tan necesaria y que se nos escapa entre los dedos.